Y por cierto, si se llevan una motocicleta al corralón, a continuación le decimos cuáles son los requisitos para recuperarla del depósito vehicular. Con uno, Julio Sánchez informa. A bordo de esta camioneta de la Policía de la Ciudad de México, llegaron dos motocicletas al depósito vehicular ubicado en Fresno número 412, en la colonia Santa María la Rivera de la Alcaldía Cuauhtémoc. Una es de Luis, quien, con papeles en mano, acudió para liberarla. Fue sancionado por circular sin un casco certificado. Llegó hasta la ventanilla y pidió informes sobre los requisitos que debía cumplir. Piden la póliza de seguro, la factura de la moto y la tenencia, que no debas tenencia, es obviamente ninguna. Le entregaron la línea de captura con la multa. Se fue a pagarla. Veinte minutos después regresó. Él y su acompañante lograron liberar la motocicleta. El artículo 67 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que para la liberación se requiere acreditar la legal propiedad, tener las llaves, pagar la multa, tarjeta de circulación vigente, no tener adeudo de la tenencia del año anterior y contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. Si la moto percnota en el depósito vehicular, hay que pagar el día de corralón. Alejandra también fue sancionada. Después de cumplir con todos estos requisitos, logró irse a casa a bordo de su moto. Joel, quien es repartidor por aplicación, pudo liberar su unidad el mismo día que fue sancionado. Mi caso fue por estacionarme en un lugar prohibido. Ya cuando llegué, ya se la habían llevado. La multa era como de mil pesos. Sin embargo, la pagué dentro de las primeras 24 horas y me hicieron el 80% de descuento. Entonces, realmente no pagué mucho. Solo en la primera semana de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, han sido remitidas al corralón 1,662 motocicletas. Una de las faltas más frecuentes es no utilizar casco certificado. Es muy importante aportar con el casco, ya que ha aumentado mucho las caídas, los accidentes. Y también creo que es importante no llevar a los niños. Si de por fin para uno es peligroso, pues para un niño más. Creo que está bien. Con imágenes de Mario Rodríguez, Julio Sánchez, 1TV, Información Útil.